mi seguro viene de Jehová quien es el Señor, aleluya gloria a Dios, estamos contentos amados y vamos a seguirle cantando al Señor ya que aquí nos vamos no sabemos cuando vamos a regresar si nos permite estamos en esta tierra de pasada amén Dios bendiga Dios verdad porque nos ha permitido hasta este momento gloria a Dios para que nosotros podamos tener esta fuerza y este gozo para poder gloria a Dios aleluya gloria a Dios estamos aquí porque necesitamos el Señor estoy aquí porque te necesito estoy aquí rindiendo gloria re-li misericordia es lo que te repito misericordia 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 amigo amigo aleluya Estoy aquí porque te necesito, estoy aquí rindiendo el amor de ti. Señor, que es lo que te pido, y mi misericordia, mi Señor, mi Señor, mi corazón, mi Señor, mi abrigo de ti. Te necesito Señor, te necesito, te necesito para poder vivir. Te necesito mucho más que alegría. Te necesito, Señor, te necesito, te necesito para poder vivir. Se me emprestará mi alma, se me emprestará de ti. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. En mi vida te alabo, Señor, me alabo, Señor, con mi brazo. En mi vida te alabo, bendigo Señor, porque tú has sido preciosa. Precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, me alabo, bendigo Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén!